W, Lucas, el algoritmo de hoy. Pues, Julio, el algoritmo de hoy nos lleva a la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes que le corresponde al Partido Centro Democrático para el último año del cuatreño. Año clave, no solamente en términos legislativos, sino también porque inicia la campaña al Congreso y a la Presidencia de la República. Y es que hace unas semanas el panorama estaba totalmente despejado para que el representante Eduard Rodríguez el más votado en su partido asumiera ese cargo. De hecho, Julio, conocimos una cartica que trataron de mantener mucho tiempo secreta, pero que la conocimos. Y es una carta en la que varios congresistas de ese partido le daban un espaldarazo a Rodríguez para que fuera el próximo presidente de la Cámara. Y, por supuesto, el congresista intentó capitalizar esa oportunidad, dejando resuelto ese tema antes de terminar el año 2020. Sin embargo, al conocer la existencia de esa carta, varios congresistas uribistas levantaron la mano y dijeron, ¡ah, ah! Esa carrera no está definida. Y neutralizaron ese envión. De hecho, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, según nos cuentan, pidió que ese tema se resolviera no a finales del año 2020, sino entrado el año 2021, teniendo en cuenta que el nuevo presidente de la Cámara se debe posesionar el 20 de julio. Y esos congresistas que levantaron la mano, pues volvieron un partidor de un solo candidato en un partidor con cuatro aspirantes más. Para que anote, congresistas Jennifer Arias, Juan Manuel Daza, Ricardo Ferro y Gabriel Santos. Esos son los nombres que se van a enfrentar a Rodríguez para intentar ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes. Todos ellos están esperando un hecho que podría definir la carrera, y es un guiño de la Casa de Nariño, del presidente de la República, Iván Duque, quien, recordemos, en 2018 fue quien inclinó la balanza para que Ernesto Macías derrotara a la senadora Paola Holguín y fuera elegido como presidente del Senado de la República. Así que el representante Rodríguez, que tenía el panorama resuelto el año pasado, pues hoy se le está complicando esa presidencia y vamos a ver si logra imponerse al ser el congresista más votado de su partido. Pero, Lucas, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿por qué un acuerdo que tiene una lógica y que tienen los votos? ¿Y en qué momento se descuadra esa foto? Pues, Julio, en el momento en que algunos de los que tenían una aspiración de ser presidente de la Cámara de Representantes se dan cuenta de que ya quieren cerrar ese tema anticipado y ungir a Rodríguez como próximo presidente de la Cámara de Representantes. Y ellos dicen, señores, esto es demasiado pronto, todavía hay mucha tela por cortar y hay gente con aspiraciones, entonces no vamos a cerrar ese tema ya teniendo en cuenta que faltan muchos meses para la elección del próximo presidente de la Cámara de Representantes. Y es que, Julio, esa es una posición envidiable porque tiene el control de la agenda legislativa en el último año del cuatrenio y una margen de maniobra poderoso en términos electorales, teniendo en cuenta que el próximo va a ser un año de campaña al Congreso de la República. Entonces, al representante Rodríguez se le embolató la vuelta, se dieron cuenta de esa carta, que era una carta privada que nadie conocía, y en ese momento se embolató esa aspiración. Gracias. 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 Gracias.